es decir, en la suma de dos potencias impares donde los exponentes son impares vamos a ver que el divisor que es la resta de las raíces no existe por lo tanto esa resta de raíces no es un factor sin embargo el divisor en el cual tenemos la suma de las raíces de las potencias ese sí existe en este caso y por lo tanto por medio de él podemos encontrar el otro factor vamos a analizar el primer caso que es la suma de a cubo más b cubo y este es el caso de una suma de potencias impares al factorizar esta expresión tenemos la raíz cúbica de a cubo es a la raíz cúbica de b cubo es b y con ellos formamos el primer divisor que es la suma de ambas raíces luego tenemos el segundo término que contiene tres términos es decir, igual a en cantidad al exponente que tiene la expresión original si es al cubo va a tener tres términos este segundo término vamos a ver que tenemos el primer término de la suma al cuadrado menos el producto del primero por el segundo término más el segundo término al cuadrado y los signos van a ser más, menos y más estos dos factores así encontrados tenemos a más b multiplicado por a cuadrado menos ab más b cuadrado al multiplicarse como hemos dicho nos van a dar como resultado a cubo más b cubo estos son los factores primos de a cubo más b cubo bueno y en nuestro siguiente ejemplo tenemos a a la quinta más b a la quinta y vamos a ver pues que el patrón sigue presente solo que con algunas modificaciones que naturalmente son detectables su primer factor va a ser la suma de las raíces quintas de los términos de la expresión original a más b a la raíz quinta de a quinta b es la raíz quinta de b quinta estos vamos a considerarlos el primero y el segundo término luego tenemos otro término otro factor formado por el primer término a la cuarta menos el primero al cubo por el segundo más el primero al cuadrado por el segundo al cuadrado menos el primero por el segundo al cubo más el segundo elevado a la cuarta y aquí vamos a observar otros patrones ahora observamos algunos patrones en el segundo término primero tiene cinco términos la misma cantidad indicada por el exponente de la expresión original luego tenemos que la suma de exponentes es cuatro en cada uno de los términos de este factor es decir, la suma de exponentes es uno menos que el exponente de la expresión original también observamos que los signos se alternan positivo, luego negativo, luego positivo, luego negativo y por último positivo el primer término está elevado a la cuarta y el último a la cuarta y en medio a cubo por b suma de exponentes cuatro luego a cuadrado por b cuadrado suma de exponentes cuatro y luego a por b cubo suma de exponentes cuatro cuando estamos hablando de potencias impares también tenemos el caso de las restas de las potencias en este caso tenemos a elevado a la n menos b elevado a la n donde n es un número impar cualquiera vamos a ver que el primer divisor que es la resta de las raíces de dichas potencias si existe ese divisor si existe por lo tanto es uno de los factores a encontrar el otro obviamente se tendrá que encontrar por medio de división pero el divisor número dos que es la suma de las raíces no existe en este caso ahora vamos a analizar simultáneamente los dos primeros casos de este modelo tenemos a cubo menos b cubo y abajo tenemos a la quinta menos b a la quinta y así podremos apreciar los patrones que se encuentran en la respuesta de este caso de factorización como es una resta de potencias impares iguales el primer factor va a ser la resta de las raíces tenemos la resta de las raíces cúbicas de a cubo y de b cubo y en el caso de a quinta menos b quinta tenemos la resta de las raíces quintas de a quinta y b quinta este sería el primer factor en el segundo factor vamos a tener varias características que son posibles de agrupar en una serie de patrones entonces el primer patrón o la primera característica es que el segundo término de la factorización va a tener la misma cantidad de términos que el exponente del problema en el caso de a cubo menos b cubo el segundo factor va a tener tres términos en el caso de a quinta menos b quinta el segundo factor va a tener cinco términos la segunda característica en este segundo factor es que todos los signos son positivos veamos pues que esto es de notar es muy importante para resolver este caso de memoria comparando con lo que se dio en la suma de potencias impares que el segundo término tiene los signos alternados en la resta de potencias impares el segundo término todos los signos son positivos la tercera característica importantísima es que la suma de exponentes en cada uno de los términos del segundo factor es siempre uno menos que el exponente del problema original por ejemplo en a cubo menos b cubo en el primer término a cuadrado el exponente es 2 en a por b la suma de exponentes es 2 y en b cuadrado obviamente 2 en el caso de a quinta menos b quinta sucede algo parecido la suma de los exponentes en cada uno de los términos va a ser 4, uno menos que 5 tenemos a la cuarta, luego a cubo b la suma de exponentes es 4 en a cuadrado b cuadrado la suma de exponentes es 4 en a b cubo la suma de exponentes es 4 y en b cuarta el exponente es 4 este es un patrón muy importante en la respuesta de estos casos bueno voy a mostrar como hallar el resultado de los dos factores de a a la quinta menos b a la quinta y vamos a observar pues como en el principio de la fundamentación del álgebra esto ya se tenía que hacer y hallar los resultados por medio de división hasta que se convirtieron en fórmulas de factorización la primera premisa que vamos a utilizar es la siguiente y es la que dice que si tenemos a a la quinta menos b a la quinta su primer factor sería a menos b por consiguiente el otro factor lo encontraríamos dividiendo a la quinta menos b a la quinta entre el factor a menos b es decir la resta de las raíces quintas de la expresión original y acá pues tenemos la operación a la quinta menos b a la quinta dividido a menos b y vamos a ver que a una operación así de simple tiene una variedad de complejidades que vamos a tratar de abreviar y explicar para no hacer un vídeo excesivamente largo bueno esto lo vamos a abreviar lo más que se pueda pero primero tenemos la expresión y vamos a tener que expandir la expresión que es dividiendo para que podamos ubicar todos los lugares que se necesitan para hacer la operación la operación no la vamos a explicar simplemente vamos a mostrar cómo sucede y tenemos encontrando el primer término del cociente luego el segundo término del cociente el tercer término del cociente el cuarto término del cociente y el quinto término del cociente esto se tiene que aprender a la hora de estudiar la división algebraica no vamos a entrar en detalles acá vamos a ver pues que el primer factor es el divisor que habíamos supuesto a menos b y el otro factor va a ser el cociente que obtuvimos acá que será a la cuarta más a cubo b más a cuadrado de cuadrado más a b cubo más b elevado a la cuarta resumiendo tenemos a la quinta menos b a la quinta partido a menos b es decir la resta de sus raíces quintas nos va a dar el polinomio que ya habíamos indicado que tiene cinco términos y con un patrón de exponentes y signos que ya hemos explicado cómo se deduce consecuencia a la quinta menos b a la quinta se puede descomponer en dos factores el primero es a menos b la resta de las raíces quintas y el segundo factor es a la cuarta más a cubo b más a cuadrado de cuadrado más a b cubo más b a la cuarta y multiplicando estos dos factores que hemos encontrado vamos a obtener la expresión original a la quinta menos b a la quinta este es un simple ejemplo de lo complicado que puede ser este tema pero por esto es necesario que entendamos el patrón de las respuestas y hallar la solución de estos problemas por medio de fórmulas entonces resumiendo para las potencias impares cuando tenemos la suma de dichas potencias el divisor que es la suma de las raíces si existe mientras que el que es la resta de las raíces no está dado no existe caso contrario cuando estamos hablando de la resta de potencias impares el divisor que es la resta de las raíces si existe mientras que el divisor que es la suma de las raíces no existe no está dado no está dado no está dado no está dado no está dado